Con mucho cariño de mi autoría y para todos ustedes, esto se llama Destino Equivocado, bien lo más. Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego. Y su grupo, con esto terminamos, gracias. Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes, Destino Equivocado, Augusto Gallego Y esto más para ustedes,� gráficos y despegoquen Y esto más para ustedes, Destino Quivocado, Augusto Gallego Gracias.